bienvenidos siendo las 1 a 03 vamos a comenzar con el workshop le damos la bienvenida a henry henry está es de francia está en barcelona trabaja en starware y bueno tuvo la tienen la buena predisposición para darnos un workshop inicial una masterclass de cairo y de star net star net es una de las layer choose de etéreo aunque más prometen como muchos de los que están acá deben saber etéreo me está trabajando muy fuerte en su escalabilidad en poder lograr que las transacciones sean más baratas y para eso se crearon las layer choose que hay varios tipos pero están los zk roll ups y dentro de los zk roll ups el que más promete según dicho por el propio vitalik y es algo que comentó santi cuando estuvo aquí en la oficina santicidi es star net si la red de star net que es de la empresa starware que bueno surgió como un descubrimiento en el tecnión en israel de una forma algorítmica de con tecnología de zero knowledge si no voy a entrar mucho en detalles pero para el que quiere googlear después es un descubrimiento hecho por un profesor en el tecnión en israel que después se transformó en una empresa después henry me va a corregir se transformó en una empresa que es starware y bueno y crearon su propio lenguaje que sea compatible con con esta tecnología así que de lograr hacer los roll ups y enrolar muchas transacciones en una y subirlo a la layer one de de ethereum así que la idea de este workshop es conocer sobre este lenguaje que crearon ellos conocer sobre la red sus pros si es que tiene alguna contra sus contras así que nada le doy la palabra a henry que es el que sabe y la verdad henry muchísimas gracias por tu tiempo y por la disponibilidad y nada todo tuyo bueno muchas gracias por recibirme y muchas gracias por su tiempo a escucharme creo que vamos a pasar una hora una hora y media juntos el objetivo es para mí explicarles un poco lo que es stark net como cómo funciona no como necesariamente en los detalles que todavía no están fijos lo voy a explicar un poco más después pero explicar lo básico de por qué funciona esa tecnología y cómo funciona esa tecnología y trataré de mostrarles un poco cómo pueden meter la mano dentro para escribir smart contract yo hablo español si hay cosas que digo que no hacen sentido por favor no duden en corregirme tengo que mejorarme todavía y no duden en mandarme preguntas en el chat yo voy a leer el chat a la medida que voy a hacer mi presentación así que de vez en cuando no duden en hacer su pregunta y yo responderé antes de empezar quería saber de las personas que están aquí escuchando cuántas personas ya ya saben escribir smart contract en smart contract en itero si pueden como creo que ustedes deben tener una manera de mandarme un feedback como de hacer un emoticon o alguna cosa así no sé si lo pueden hacer o levantar la mano alguna cosa está el raise hand está el raise hand eso entonces hasta ahora hay cuatro personas que ya escribieron algunas algunos algunos smart contract entonces hay bastante que no están súper familiares con interés está bien yo voy a explicar un poco como entonces lo básico de por qué y term y bitcoin no no permiten no 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 suben más hoy y voy a compartir mi pantalla eso lo vemos después primero hacemos esta entonces validity roll up lo en la terminología sobre esta tecnología toda es súper todavía es súper nueva es un poco como muchas cosas en el ámbito de los blogs que hay palabras que todavía no están súper bien definidas y entonces lo que estamos construyendo a nosotros nos gusta decir validity roll up pero el termo que más escucharon probablemente son zeta que roll up z que roll ups pero para esta presentación yo diré validity roll up entonces vamos a empezar con una pregunta bien simple o bien simple bien básica para pensar en principios datos básicos por qué por qué bitcoin y por qué tier no no funcionan más que lo que funcionan ahora son tecnologías bastantes bastante recentes fueron inventadas en 2008 2015 y son tecnologías como de punta que permiten hacer cosas súper nuevas pero por qué no te permiten hacer tantas transacciones como tu banco como alipay que son tecnologías y empresas bien más viejas porque no funciona el bitcoin como un banco y lo lo eso resulta de la manera en el cual el registro el estado del mundo está grabado en tu banco la manera que funciona es que las cuentas lo que yo voy a llamar el estado del mundo el estado compartido de quien pertenece cuánto dinero de quien tiene cuánto dinero en un banco hay una persona o una empresa o una entidad que hace las cuentas que es tu banco y eso es un modelo que nosotros le llamamos de delegated accountability o sea la persona que se encarga y que tiene la carga de mantener la red y las cuentas es una sola empresa o un conjunto de pocas empresas o entidades en blockchain la manera que funciona es diferente en el sentido que no hay un partido central que tiene las que hace las cuentas para todos hay cada cada persona en la red tiene la posibilidad de tener y hacer las cuentas por sí mismo a cualquier momento en el tiempo es el famoso verify don't trust que verifique lo que te digo no me no me dé confianza así y eso permite tener una red que tiene propiedades distintas propiedades distintas en el sentido que hay menos censorship hay más permite la el desarrollamiento de aplicaciones que son más soberanas que están menos controladas por algunos algunos bueno algunas entidades en poco número pero el problema es que eso también tiene y desventajas en el sentido que privacidad confidencialidad de sus transacciones y escalabilidad ya están por la ventana no eso eso no lo puede aprovechar más privacidad confidencialidad no lo puedes aprovechar más porque en el en el modelo primero aquí únicamente la la persona en el centro conoce lo que tú haces en una red blockchain todas las personas conocen el contenido integral de lo que está pasando en las cuentas en un momento T entonces si tú eres una persona en la red todo el mundo sabe lo que haces y tú sabes lo que hace todo el mundo porque básicamente tú tú en tu propio computador en tu propio nodo vas a hacer la computación de la red entera porque porque para llegar a un estado común como no puedes dar confianza a una persona tú tienes que hacer la computación por ti mismo y eso es de una manera muy instintiva la razón por la cual las blockchains hoy en día están súper caras en un en un ámbito aquí con tu banco cuando tú haces una transacción una entidad hace esta calculación una entidad o pocas entidades hasta en esta calculación y hacen un update en el la red están descritas como sistema de calculación distribuidas pero no son sistemas de calculación distribuidas sino que son replicadas lo que está distribuidas lo que está distribuido en la red blockchain es el es la responsabilidad de mantener la las cuentas pero la carga no es distribuida la carga computacional es replicada cada persona en la red tiene que hacer el mismo cálculo y eso es lo básico de por qué las bloques no funcionan no funcionan como con una escala grande hoy es que tú estás básicamente limitado a las capacidades del más pequeño participante que tú quieres tener en tu red y yo voy a volver en este tema después entonces eso es lo básico porque no funcionan ahora qué podemos hacer con este problema cómo hacer para que las redes blockchain puedan hacer más transacciones sin sacrificiar el hecho que cada persona puede verificar la integralidad de lo que de lo que de lo que pasa en la red en un momento t sin tener que tener confianza en un actor único que sea un banco cualquier otro tipo de actor hoy en día funciona básicamente así hay dos posibilidades el delegated accountability o el inclusive accountability que sea un banco otro u otro player en la realidad lo que hacemos es que hacemos confianza en un computador grande para hacer todas las transacciones y mantener el estado del sistema ahora qué podemos hacer con esto la primera manera de hacer escala es la que está a la izquierda es decir bueno no vamos en esta red que tenemos aquí a la derecha vamos a aumentar el blog size de bitcoin vamos a decir que de repente en vez de poder almacenar un megabyte de de transacciones a cada 10 minutos vamos a almacenar 100 megabytes o vamos a decir que en vez de tener un límite de un millón de gas que es la medida de la carga computacional en ethereum vamos a aceptar 100 millones de gas cuál es el resultado de esto el resultado es que todos los players que tienen un hardware que no alcance este límite que sube de repente se va a ir del de la red entonces de repente tu red va disminuyendo en termos de de participantes y tú volvés al modelo en el cual tú das confianza tú no sé cómo decir trust en español tú no voy a decir truste porque no hace sentido tú confías eso gracias tú confías en una computadora grande entonces eso no nos interesa tanto porque de repente tú solo volvés a este esta red que está a la a la izquierda y lo súper interesante es que cada red tiene que hacer esta 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 escoja no sé si ustedes cuando yo explico esto tienen en la cabeza así esta red escojo subir el el block limit o el gas ustedes conocen las redes así que escogieron como aumentar la capacidad de su red pero que perdieron la descentralización y la distribución no sé si solana si solana por ejemplo por ejemplo nano no conozco nano bitcoin cash es un ejemplo sí claro otro es bsc son básicamente redes donde la capacidad asumida que se expecta de un de un participante es súper alto y lo interesante es que nunca nunca realmente está escrito en ningún lugar pero cada red tiene más o menos su su escoja su sensibilidad con este tema bitcoin hizo la escoja de que cualquier persona pueda validar la cadena entera con un celular entonces no hay mucha mucha potencia para de calculación y la cadena no es súper grande solana decidió que iban a dejar la cadena accesible para quien tiene una máquina que cuesta como 20 mil dólares al mes en el AWS en el cloud y Ethereum está más o menos en el medio y escogieron que la red de Ethereum tiene que ser que hay que ser posible validar el Ethereum con una computadora como la que ustedes tienen ahora que es una computadora grande público y es básicamente como eso es el cursor con el cual todos los red las redes de blockchain tienen que jugar ahora últimamente hubo este nuevo esta nueva construcción que son los fraud proof roll ups los optimistic roll ups como el arbitrum o el optimismo básicamente lo que ellos hacen es que aquí hay que distinguir hay que hacer una distinción aquí en dos fuentes de costo para los participantes de la red y de hecho yo ya hablé un poco de esto yo dije en bitcoin en la cadena no es muy grande no es muy larga es como 80 gigabytes o 100 gigabytes algo así que es grande pero no es tan grande en comparación con Ethereum que es como 100 o 150 o Avalanche que es mucho más y hay también la potencia de calculación porque Bitcoin por ejemplo te pide pocos recursos para hacer la computación de lo que se llama ejecutar una transacción Ethereum ya te pide más Ethereum ya te pide como más recursos en tu máquina para sabes cómo básicamente ejecutar un smart contract las las calculaciones dentro son un poco más complejas y en general estas dos fuentes de custo como almacenar los datos y ejecutar computación son dos fuentes que son grandes en las cadenas y los fraud proof roll up lo que los que dijeron es ya mira almacenar datos no es muy caro lo que es muy caro es ejecutar computación y en algún sentido ellos tienen razón entonces lo que vamos a hacer es que en vez que tú mandes tu mandes tu transacción a la red Ethereum y que sea ejecutada y almacenada lo que vamos a hacer es que tú mande tu transacción a nosotros que estamos fuera de Ethereum la ejecutamos en nuestra cadena que es el árbitro o el optimismo y nosotros vamos a mandar tu transacción después al Ethereum pero solo vamos a almacenarla no la vamos a ejecutar entonces tu transacción entonces tu transacción está almacenada en Ethereum pero no es ejecutada por Ethereum y eso te salva bastante dinero todavía te cuesta dinero porque tú tienes que almacenar todas las transacciones pero tú no pagas el precio de ejecución y ellos te garantizan que van a ejecutar tu transacción correctamente porque como la transacción está en la cadena en Ethereum hay una manera si ellos deciden escogen hacer trampas hay una manera para cualquier persona de decir mira esta transacción no fue ejecutada está aquí en la cadena pero no fue ejecutada correctamente y eso es básicamente porque se llama optimistic rollups porque tú estás tú eres optimístico de que tu transacción va a ser ejecutada y si no es ejecutada hay una manera de hacer de hacer una prueba de probar que no fue ejecutada pero eso básicamente implica que necesitas algunas personas para verificar que todas las transacciones están ejecutadas entonces es mejor porque si ellos hacen trampa hay como corregirlo pero todavía hay que tener confianza en grandes computadores y computadoras y eso tiene como algunos otros puntos más fracos no voy a entrar mucho en detalle aquí pero si es un tema que les interesa yo estaré súper interesado en hablar más de esto ahora hablamos de las Validity Proof de Starknet, de ZkSync y de Starkex de lo que estamos en que nosotros estamos trabajando lo para poder entender lo que estamos haciendo hay que agregar en su cabeza una pequeña herramienta de la misma manera que ustedes tienen aquí en la en la cajita criptográfica como ah yo sé cómo utilizar ese ECDS como asignaturas firmas digitales yo sé que básicamente cuando yo firmo algo digitalmente yo pruebo que yo tengo una llave secreta y tal ustedes no necesariamente saben cómo funciona la criptografía atrás pero ustedes saben para qué sirve la misma cosa con la misma misma cosa con la misma misma cosa y esas cosas aquí tienen que agregar una pequeña herramienta que son las pruebas de computación y básicamente es una herramienta como lo explicó Micaela en el inicio un algoritmo que permiten a una persona que ya vamos a llamar Alice le permite a Alice escribir un programa y dar una un commit de este programa o sea un hash de este programa por ejemplo al Bob y después Alice puede ejecutar el programa el programa que ella escribó y mandar al Bob y cuando ejecuta este programa llega el resultado y conjunto a esto lo que se llama una prueba de ejecución que es un valor matemático matemático y cuando Alice ejecutó su programa puede decir a Bob mira Bob yo ejecuté mi programa lo conocías te mandé el hash aquí está el resultado y aquí está la prueba de ejecución verificala y Bob puede verificar con la prueba y el hash del programa que realmente si Alice ejecutó el programa correctamente y llegó este resultado y él no tiene que que confiar en cualquier otro otra cosa que matemáticas es básicamente esto una herramienta para hacer programas que pueden ser comprobado que puede ser que de cual la ejecución puede ser robada eso es la herramienta básica y esto este algoritmo fue inventado o descubierto depende de su relación con matemáticas por uno de nuestros fundadores que se llama Eli Ben Sassou y inicialmente cuando las personas vieron esta herramienta la primera cosa que ellos pensaron fue bueno a qué puede servir este negocio ah interesante tal vez lo podemos usar para hacer privacidad confidencialidad yo te mando una prueba de que yo hice alguna cosa sin decirte lo que es así tú sabes por ejemplo yo yo mando dinero y yo te hago te mando una prueba de que yo no creé dinero de que yo solo gasté el dinero que yo tenía y tal y así tú no sabes quién soy tú solo sabes que hubo una modificación en las balance pero no sabes lo que es y eso fue la primera como la primera idea y por eso los zero knowledge proof las pruebas de divulgación cero son muy asociadas con el concepto de privacidad pero algunos años después se pensó otra cosa se pensó mira en una red blockchain para tener inclusive accountability todos tienen que ejecutar la misma carga computacional qué pasa si en vez de que cada persona ejecuta la misma carga una persona única ejecuta la carga y todos la verifiquen ahí todos van a tener la misma garantía de que fue ejecutada correctamente la prueba la carga y que el estado en el cual llegan como básicamente cuánto cada persona tiene es correcto y lo tienen no por confiar en alguna persona en alguna persona pero lo lo saben por confiar en matemáticas es muy diferente no no se trata de game theory de personas se trata de matemática entonces es mucho más potente y de este de esta idea llegaron los así que de la rola o availability rola eric está pidiendo puede ser la prueba el ash usada más de una vez básicamente imagina esto aplicado a una blog y es la manera más o menos de que funciona el start net tú yo en start net hay el mismo concepto de transacciones y bloques que en etéreo y cuando start net anda del bloque 0 al bloque 100 lo que tú haces es que una computadora grande ejecuta todas las transacciones que están dentro de estos 100 bloques y al final manda el etéreo una prueba y le dice mira yo me fui del del bloque 0 al bloque 100 aquí está el bloque 0 aquí está el bloque 100 entonces tu prueba sólo funcionará para ir del bloque 0 al bloque 100 si ahora tú quieres ir del bloque 100 al bloque 200 tú vas a tener que generar otra prueba y lo bueno es que realmente está esta herramienta te permite escribir programas probable que puedes comprobar y así el start net lo que escribes en cairo no es únicamente smart contract sino el propio start net está escrito en cairo la ejecución que te permite ir de un bloque 100 que te permite ir de un bloque al otro es comprobable y te permite generar una prueba entonces no no se puede reutilizar así no sé si hace hace sentido pero básicamente es así la manera que funciona algunas computadoras grandes ejecutan una carga ellos pueden utilizar computadoras grandes porque ellos sirven a muchos usuarios que les paguen con los fees con cualquier otra cosa y el resultado de esta ejecución está verificada por todos los participantes de etéreo entonces las garantías de seguridad son súper fuerte ahora yo explico más aquí lo que es el concepto de proof una analogía que me gusta es un poco como una prueba de ejecución es un poco como la manera que funciona el proof of work no sé si ustedes están súper familiares en la manera que funciona pero básicamente cuando tú analizas el bloque o el hash de un bloque bitcoin tú tienes una prueba de que fue gastada un poder de computación un tiempo de computación que es la prueba de trabajo la prueba de proof of work y tú tienes esa certeza está cierto de esto sin tener que gastar la computación tú mismo es un poco el mismo concepto tú sabes que algo pasó y tú tienes garantías matemáticas de esto sin tener que hacer el trabajo tú mismo entonces cómo funciona ahora nuestra red con con ethereum es lo que expliqué hay una en una red que se llama starknet que tiene bloqueo bloqueos bloques y que ejecuta agrega transacciones y la transición de un bloque al otro está comprobable generas una proof y ethereum está capaz de verificar que a cada transición de bloque corresponde a una prueba que es válida o sea ethereum realmente es capaz que cada transacción incluya en un bloque y cada bloque incluya incluida en un periodo fueron ejecutados con el programa starknet predefinido con el con con ethereum entonces realmente no es como aquí es una diferencia fundamental entre por ejemplo polígono o o redes de proof of authority o cualquier otra red en la realidad hoy en día las blockchains no pueden hablar los unos con los otros los unos con los otros bitcoin no puede hablar digamos con ethereum ethereum no puede entender bitcoin no tú si yo te mando un bloque bitcoin tú puedes ejecutar el programa bitcoin y verificar este bloqueo bitcoin este bloque bitcoin pero ethereum no lo puede hacer porque es un eso pide muchos recursos que la máquina virtual de ethereum no tiene entonces para comunicar entre ethereum y bitcoin tenemos que tener una red de personas o de entidades que son por game theory y cosas así incentivadas a decir la verdad de ethereum entre ethereum y starknet no es el caso porque realmente ethereum es capaz de interpretar lo que pasó en starknet porque con esta prueba matemática esta prueba matemática verificarla es posible con opcodes en ethereum entonces ethereum tu propio smart contract puede verificar que la transición de estado en starknet fue válida ahora ahora raymond yo voy a hablar un poco más de lo que estamos trabajando y raymond está diciendo polkadot será que porque trabaja en comunicación entre blockchains yo no soy súper familiar con y con polkadot pero hoy en día las cadenas que trabajan en comunicación entre cadena lo trabajan al nivel del consenso y de los validadores o sea básicamente si tú tienes dos dos como se llaman las cadenas en polkadot dos para chain y tú quieres hacer que una hable a la otra lo que va a pasar es que los validadores de las dos validadores de las dos cadenas una la cadena a los validadores la cadena b van a decir a la cadena a mira pasó esto en la cadena en la cadena p y la cadena b va a decir bueno yo pienso yo voy a considerar que esta cadena no puede ser manipulada y que el consenso es consenso está perfecto así yo voy a tratar este mensaje como verdad pero en la realidad lo que si estos validadores están corruptos ellos pueden mandar falsos mensajes entre cadena el tema aquí es yo no sé si estos estos validadores pueden ser corruptos yo no sé si es posible meterse en el consenso de polkadot o de avalanche y hacer trampas aquí pero lo básico aquí es que estas cadenas confían en game theory en el hecho de que los validadores no van a matarse a sí mismo en el hecho de que los validadores no van a ir en contra de sus propios interés la diferencia con los fraud proof es que no hay ningún concepto fuera de matemáticas la prueba existe o no existe y ya entonces aquí ya expliqué un poco cómo funcionan yo voy a volver un poco más atrás y explicar lo que estamos haciendo nosotros como StarCore 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 es una empresa israelita que existe desde creo el 2017 y uno de los fundadores fue la persona que descubrió los Zero Knowledge Proof y básicamente en su como al nivel bien básico las Zero Knowledge Proof son una manera de que tú probas de que tú tienes una ecuación súper larga con muchos factores y tú pruebas que tú conoces puntos donde todos las o sea combinaciones de todos los factores donde los resultados llegan a cero que es interesante pero ir de esto hasta una lenguaje de programación es bastante trabajo entonces lo que nosotros hicimos es que encima arriba de este de este de esta herramienta matemática construimos el lenguaje que es básicamente un lenguaje de programación que se ejecuta sobre estas ecuaciones matemáticas y la ejecución de cuál lenguaje tú puedes generar una prueba desmostrando que tú ejecutaste el programa correctamente entonces Cairo es un lenguaje de programación general y una vez que teníamos esta herramienta pensemos bueno qué vamos a hacer a qué puede servir la realidad es que puede servir a muchas cosas si tú tienes un programa en tu computador que te va a demorar 100 años a ejecutar en tu en tu computador y lo necesitas y lo necesitas para mañana qué vas a hacer bueno tú vas a arrancar una vez en el google mandar tu programa ya ejecutarlo ahí tener el resultado qué es lo que te garantiza que google realmente ejecutó tu programa nada lo único que te lo garantiza es que en general google son honestos y no te van a no te van a hacer trampa por eso y entonces en el mundo legacy no hay mucho no es que no hay mucho uso para esto es que estas personas no perciben que necesitan esto pero en el mundo de los blockchain donde todo el mundo es paranoico que tiene miedo de que el otro le va a robar dinero es súper importante tener una prueba de que lo que haces es verdad entonces pensemos en cómo aplicar el Cairo a al ámbito blockchain y para la escalabilidad y ahí el use case primero que apareció fue el trading porque aplicaciones que utilizaban mucho Ethereum eran aplicaciones para hacer trading trading de ERC 20 y trading de ERC 721 y ahí nosotros desarrollamos el Stark X para ejecución execution engine o máquina de ejecución es una básicamente es una es un exchange en marca blanca donde tú puedes hacer intercambios de ERC 20 y derivatives productos derivativos derivados y básicamente está escrito en Cairo entonces lo puedes conectar a Ethereum almacenar dinero en un smart contract y después toda la lógica de intercambio está hecho fuera de la cadena y y esto funcionó bastante bien es un producto que está en en producción desde hace desde hace 18 meses o dos años y hoy en día hoy de hecho hoy mismo nuestro cliente mayor que es el DYDX alcanzó la la etapa de haber tratado más de medio trilión de dólares no es un error medio trilión o sea 500 millones de dólares en volumen que es enorme hoy en día Stark X está esta slide ya es como la le hice hace un par de meses pero ya está ya está vieja porque la semana pasada de hecho Stark X alcanzó a hacer en una semana más transacciones que Ethereum entonces los no son ciencia ficción no son en el futuro las L2 ya funcionan ahora ya permiten hacer como ganos de escalabilidad enormes en Ethereum ya funcionan y y bueno eso fue súper interesante hacer trading es muy interesante y le sirve a muchas personas pero pero las blockchain permiten hacer más cosas también y es bueno cuando puedes hacer más cosas y si ustedes ya trabajaron con Ethereum saben que en un smart contract puedes escribir mucho más que solo trading entonces con esta experiencia empecemos a enfocarnos en lo que llamamos Stark Net que es una red de computación que es una red de smart contract de computación general o sea cualquier persona puede escribir cualquier smart contract y cualquier aplicación y el Stark Net es una máquina de estado tal como Ethereum que anda de un bloque a otro bloque y permite la ejecución de subroutinas que son probables también que son escritas en Cairo entonces básicamente una plataforma de smart contract donde los smart contracts están en escritos en Cairo la propia plataforma está escrita en Cairo y cuando andas de un bloque al otro tú generas una prueba que puede ser interpretada nativamente con Ethereum la la empresa somos como entre 60 y 70 personas estamos empezando a tener personas fuera de Israel yo fui la primera en Francia ahora somos dos en Francia y un en los Estados Unidos ya tuvimos un grant de la fundación Ethereum hicimos varias como subidas de dinero y ahora tenemos dos productos grandes Stark X y Stark Net como yo le dije tengo que actualizar este slide pero Stark X ya es algo enorme utilizado por varios clientes el DYDX es el más famoso DYDX para porque yo hablé de como del hecho que ellos estaban haciendo volumen la pregunta siguiente es bueno pero esto cuánto le costa al cliente y DYDX básicamente escogieron la seguridad máxima que podía ofrecer nuestra resolución y ellos alcanzaron a reducir el precio de las transacciones entre 500 veces y 1000 veces o sea el precio de una transacción se fue de 250 mil 300 mil gas algo así a menos de 500 gas por transacción o sea redució tanto el precio de las transacciones que hoy en día ellos pueden hacer lo que nadie más puede hacer y todo mundo soñan de hacer en el mundo de las de las blockchain que es que los usuarios finales no pagan el gas no hay esta esta noción de precio de transacción en la aplicación DYDX el el protocolo lo lo proporciona a sí mismo y otros otros clientes como Sorare o Immutable escogieron un modelo de seguridad que es un poco menos seguro pero también súper fuerte puedo hablar un poco más de esto también después si quieren y ellos consiguieron alcanzaron una reducción de custo de 20 mil veces o sea no hay mucho más que decir 20 mil veces es enorme y yo veo que hay preguntas yo voy a ver las entonces Erick está diciendo puede ser hackeado el sistema de generación de pruebas y cómo interactúa Starkex con otros protocolos que existen en la primera capa súper buenas preguntas puede ser hackeado el sistema de generación de pruebas no sé a qué te refieres si te refieres al algoritmo la construcción matemática que permite generar las pruebas o si te refieres a la máquina misma como a la computadora que genera la prueba el sistema de generación de prueba mira es una construcción matemática que fue publicada como hay varios papers universitarios entonces son papers que son con peer review son como ciencias es ciencia así que puede ser que esa construcción no sea como que sea hackeada en el futuro pero por ahora no no hay como sujeciones que no que sea el caso ahora como todas las los sistemas criptográficos están baseados en 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 como assumptions o sea axioms que si quebran quebran la prueba y los stark están baseados en el assumption de que SHA 256 o sea SHA 256 el algoritmo de criptográfico sea seguro que no hay colisión si no hay colisión entonces está seguro el sistema de stark ahora la máquina que genera las pruebas ahí es distinto pero básicamente si no va a ser posible generar una prueba si tu programa no está escrito o sea mismo si la máquina que genera la prueba la computadora que genera la prueba intenta meterse en la prueba no van no no va a poder generar una prueba correcta que va a pasar los cheques de Ethereum entonces mismo si la propia computadora está corrupta no hay como o como como hacer fanbase al Ethereum y ahora ¿cómo interactúa Starkex con otros protocolos que existen en la primera capa? buena pregunta y la respuesta es que no interactúa Starkex básicamente es como un tipo de bridge donde depositas el dinero en un smart contract y después hace su vida en Starkex y solo se puede hacer trading por eso también nosotros queríamos tener una red donde sistemas puedan ser composables o sea donde un smart contract pueda interactuar con otro y entonces la respuesta siempre es que Starkex es un poco como un silo no comunica con otras aplicaciones Eric está pidiendo si no pagan el gas ¿cómo se evita el DDoS en en DYDX y es una buena pregunta yo creo yo no estoy cierto de cómo lo hacen tal vez hacen la misma cosa que Coinbase por ejemplo o Kraken o sea tú no pagas el gas de tu transacción tal vez tú pagas un porcentaje de 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 tu trade entonces si tú haces un 2 de repente tú pierdes dinero o sea cuando yo dije que los clientes no pagan el precio de la transacción es que pagan un precio que está ligado a la aplicación misma no está ligada a la plataforma en la en la que se ejecute no sé si hacen sentido y Jesús está diciendo el chiste es que se puede comprobar no sé si entiendo tu pregunta Jesús no sé si la puedes explicar un poco más yo estoy feliz en responder pero así no la entiendo ahí entonces hablamos un poco más del Stark Net y de su roadmap porque yo lo que yo estoy explicando ahora es interesante pero son grandes promesas ¿no? una red donde puedes escribir cualquier lógica fuera de Ethereum que te cuesta nada y lo que pasa es que Stark todavía está en Alpha empecemos con este trabajo hace un poco más de un año y Stark Net está en Testnet desde hace julio está en Mainnet desde hace diciembre si ya está en Mainnet en Ethereum pero todavía está en Alpha o sea significa que la plataforma no está no la consideramos como lista para aplicación en producción o para almacenar mucho dinero esto debería llegar como más tarde en este año y fuimos por varias etapas tenemos una comunidad que está creciendo y hoy en día ¿dónde estamos? hoy dentro de los del mes que viene estamos estaremos a feature parity con Ethereum o sea cualquier cosa que escribes en Ethereum lo podrás escribir en Starknet no con la misma en el mismo lenguaje pero cualquier replicación que puedes imaginar desplegar como la lógica en Ethereum lo podrás hacer en Starknet y tenemos también otros features que son bien interesantes de al mitad del año en julio queremos llegar a que Starknet pueda procesar 10 veces más transacciones que Ethereum a un precio que sea 100 como que sea cien veces más barato que Ethereum eso es nuestro objetivo para la mitad del año estamos enfocados en como feature parity y performance como throughput de Starknet hasta el final del año probablemente trabajamos también trabajaremos también probablemente en las performance del sistema pero también trabajamos trabajaremos en el roadmap sobre la descentralización porque hoy en día este Starknet está escrita únicamente por nosotros y la red Starknet está operada únicamente para nosotros o sea nosotros no podemos robar el dinero no podemos generar una prueba que sea falsa pero si podemos por ejemplo censurar transacciones y eso no lo consideramos aceptable queremos construir estamos construyendo una red que va a ser totalmente descentralizada y accesible a todos y entonces desde hasta el final del año queremos tener una roadmap clara sobre la descentralización de la red cómo lo vamos a hacer cuáles son cuáles van a ser los papeles para diferentes como entidades para quién va a hacer los bloques quién va a probarlos y esas cosas y eso es más o menos nuestra roadmap y Alexi está diciendo entonces escriba un contrato en Starknet y después Starknet se encarga de pasarlo a Ethereum lo que pasa básicamente es que tu Starknet es como una blockchain aparte es una red fuera de Ethereum entonces tiene su propio estado tiene sus propios como sus propias aplicaciones y todo pero entonces tú escribes un contrato de Starknet y él se ejecuta en Starknet lo que está mandado a Ethereum es la prueba de que Starknet ejecutó algún contrato correctamente y que el estado fue update updateado correctamente y de vez en cuando permite la comunicación entre Starknet y Ethereum entonces tú puedes mandar mensajes desde Ethereum hasta Starknet y al contra y al revés y eso permite también tener aplicaciones crosschain Eric está preguntando el throughput es aproximadamente 70 TPS mira hoy en día no en Starknet es bien menos en Starknet que es lo que utiliza el GYDX sí debe ser algo así probablemente un poco más cuando hay como cargas enormes en Starknet todavía no es en los 70 TPS y aquí yo quiero explicar una cosa que me parece súper interesante e importante como lo dijimos Starknet y los DKRollups permiten que una persona única ejecute la transacción y todos tengan como una confirmación de que fue ejecutado correctamente y eso permite a una persona por ejemplo especializarse no hay problema si esta persona tiene un data center para hacer los cálculos porque los otros no van a tener que tener un data center para verificar las calculaciones van a solo poder interpretar la prueba y eso permite que una persona con un data center haga muchas transacciones baratas pero mira es un poco como si Ethereum fuera una tostadora de pan te permite tostear pan y tú puedes hacer dos o cuatro alguna cosa así pero no puedes hacer mucho más y ahora Starknet es como un horno tú puedes hacer mucho pan al mismo tiempo y tener y tener hojas y hojas y hojas de pan tostado súper bueno pero en un horno tú puedes hacer mucho más cosas tú puedes hacer queques tú puedes hacer pollo tú puedes hacer potería sabes tú puedes hacer mucho más cosas con un horno que con una tostadora y es la misma cosa con Starknet o sea escalabilidad tiene dos dimensiones hay el número de transacciones y la cantidad de transacciones y el precio de las transacciones pero hay la complejidad de las transacciones y a mí personalmente eso me interesa mucho más en Starknet tú puedes hacer mucho más cálculos que no puedes ni imaginar ni soñar de hacer en Ethereum porque es mucho más caro en Ethereum y que si yo puedo dar un ejemplo de esto no porque es una herramienta nueva y eso es lo que es súper excitante en lo que estamos haciendo ahora es que eso es totalmente nuevo hay algunos desarrolladores que percibieron esto y están escribiendo cosas que ni se imaginan en Ethereum hay un un chave que escribió una librería para hacer una red neuronal ejecutada en Starknet hay otro que escribió una librería para calcular trayectorias y colisiones de objetos físicos o sea una librería como realmente un physics engine para videojuegos por ejemplo para darle un ejemplo si yo no sé si ustedes están familiares con el videojuego que se llama Worms 2 Gusanos 2 y si yo le pido a ustedes bueno haga el Worms 2 en Ethereum probablemente lo que ustedes harán es bueno si puedo hacer un marketplace para las armas puedo calcular quien perdió cuánto tiempo cuántos cuántos puntos de vida con un IRC20 cosas así pero ya la trayectoria del bazooka y el impacto del bazooka sobre el mapa y el impacto de cada shrapnel sobre el mapa eso ni pensaría en calcularlo en Ethereum porque te va a costar como mucho dinero muchísimo eso no te costa nada en Stargate o sea te costa poco porque una máquina solo lo hace y todos pueden utilizar la prueba para saber que si el bazooka llegó así y eso es súper importante y eso va a ser súper interesante y particularmente para videojuegos porque de repente van a poder colocar mucho más del gameplay de sus juegos en la red en fin solo una idea así Juan está pidiendo en Ethereum el storage es de las cosas más caras ¿qué rol tiene almacenar datos en Starknet? es una buena pregunta Juan y lo que estás pidiendo aquí es básicamente un tema que se llama el data availability problem y básicamente el tema es el siguiente antes yo les expliqué a ustedes que una prueba de computación me permite decir mira yo me fui del bloque cero al bloque cien aquí está el bloque cero aquí está el bloque cien y aquí está la prueba verifícala estas pruebas están te permiten hacer algo todavía más 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 extraño que es básicamente decir mira yo me fui del bloque cero al bloque cien aquí está la prueba yo no te doy ningún de los bloques pero tú sabes que yo me fui de un bloque al otro y que fue correcto la transición ok y y bueno eso funciona porque en Ethereum así de repente tú no tienes que almacenar el estado tú solo tienes que almacenar como las pruebas el problema con esto es que si el estado si te vas del bloque cero al bloque cien y de repente el bloque cien está perdido como nadie lo tiene más lo tiene el sistema está bloqueado no puede más andar del bloque cien a otro bloque porque nadie tiene el bloque cien y no hay cómo generar una prueba sin el bloque cien entonces para responder a este problema los dk rollup almacenan el bloque cien en Ethereum y entonces el storage en Starknet es caro y es casi tan caro como Ethereum porque está almacenado en Ethereum en otro modo que se llama que se llama Validium solo se interpreta la prueba en Ethereum pero el estado no está almacenado y entonces es mucho más barato es eso que utilizan Immutable y Sorare y nosotros estamos trabajando en una construcción que se llama Volition que básicamente al nivel del smart contract te permitiera escoger cómo quieres almacenar tu variable o sea tu variable hoy en Solidity es por ejemplo pública de repente en Starknet tal vez podrás escoger que sea pública on-chain o pública off-chain y el custo asociado con esta variable va a depender de esto Eric está pidiendo veo que Starknet es usado para todo tipo de aplicaciones eso hace que la complejidad de algunas aplicaciones afecta la escalabilidad en general cierto mira sí claro hay una noción en Starknet tú tendrás la misma noción que en Ethereum de gas o sea tu la ejecución de tu programa tiene un custo de computación y esta medida en gas también y entonces si tú haces una aplicación súper compleja claro que te va a costar más que una aplicación que es poco compleja pero en general como el custo de ejecución es barato es mucho más barato que en Ethereum Alexi está diciendo cómo se hace la verificación de la prueba es un tema un poco creo fuera de lo que vemos hoy pero si estás interesado yo te aconsejo este tutorial yo voy a ponerlo en el chat te permite básicamente entender cómo cómo funciona cómo funcionan más los 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 ok pero lo que tienes que ver que entender o o sea o o mejor dicho lo que tienes que aceptar es que esta verificación es probada matemáticamente y que Ethereum la puede verificar y eso es ok volviendo al Starknet yo haré más una una paradita para las preguntas después ¿qué se puede hacer? te puedes hacer computación general tú puedes interactuar con la L1 y eso es súper interesante también tú puedes escribir cualquier Smart Contract y hacer cualquier transacción y los Smart Contracts pueden hablarlos unos con nosotros ya esto es viejo los ERC20 ya los tenemos los bridges están por llegar en las semanas que vienen las semanas que vienen y los Account Contracts ya están escritos también estamos trabajando con grandes empresas del ecosistema estamos desarrollando dos full nodes creo que ahora son tres que permiten a cada uno seguir la red hace poco fue publicada la segunda versión de Warp que es un compilador de Solidity hasta Cairo porque yo sé que varios de ustedes van a decir ah super chévere el Cairo me gusta hacer aplicaciones potentes pero otros van a decir bueno me gustaba el Solidity será que puedo reutilizar muy mi programa en Solidity y para eso si lo podrán hacer con el Warp y trabajamos mucho con Nethermind también porque ellos es el explorer de bloque y trabajamos también con Open Zeppelin para la estandarización de smart contracts ellos están escritos en están escribiendo ERC20 ERC721 y tal y eso fue mi presentación hace un poco más de una hora que estoy hablando entonces si ustedes tienen más preguntas por favor pueden escribirlas en el chat y si no lo que les propongo es explicarlos bueno como pueden meter la mano al stack como pueden empezar a aprender a hacer a utilizar el stack y vamos a hacer esto básicamente aquí está un repositorio GitHub donde ustedes tienen donde ustedes tienen acceso a varios repositorios que permiten aprender a manipularse a hacer cosas con Startup el primero es este quiero mostrarles este es un repository donde hay un tutorial donde ustedes van a tener que leer código en CAERO y entender cómo ejecutar smart contracts en Startnet para ganarse puntos básicamente ustedes van a tener que instalar el ArgentX que está aquí que es una es una extensión un poco como el Metamask pero que está hecha por Argent y en este van a poder agregar un token que se llama que es el token del tutorial ok y yo aquí tengo cero puntos ahora yo para entender lo que está pasando en este en este repo yo aconsejo a ustedes leer todo esto porque es súper importante para entender todo pero básicamente aquí hay ejercicios vamos a ver el primero el primero me muestra cómo está estructurado un smart contract en Cairo ok aquí hay importaciones aquí está el constructor tal como en Solidity y aquí está en una función y en esta función aquí hay dos funciones validate exercise y distribute point son estas funciones que me interesan porque cuando la función pasa por aquí me manda puntos entonces aquí yo tengo que leer el código y entender lo que quiere este código y aquí no hay nada extraño aquí ellos están el el contrato es que está mirando mi 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 account y después me manda los puntos entonces bueno solo tengo que llamar esta función donde está desplegado el contracto está aquí entonces yo puedo aquí utilizar el explorador de Starknet leer el contracto y escribir en el contracto así que yo aquí me conozco con me conecto con arrowx tienen que verificar que esto está conectado y yo puedo llamar la función claim points cuando la llamo arrowx me pide si quiero validar esto yo mando mi signatura y aquí está mi transacción vamos a ver lo que pasa la transacción primero es recibida por Starknet después va a ser válida e interpretada eso se puede demorar un poco entonces yo voy a ir a ver el segundo ejercicio este fue muy fácil no no es nada muy interesante vamos a ver lo que pasa en el segundo en el segundo qué pasa qué importaciones bueno lo que me interesa es donde hay puntos aquí está entonces aquí mira mi account aquí almacena el valor de este variable este aquí y verifica que este es lo mismo que este que es el parámetro que yo mandé aquí ah entonces yo tengo que saber lo que está escrito aquí y mandarlo como parámetro aquí entonces vamos a ver cómo se lee ah y aquí él me explica cómo leer estas variables entonces aquí está almacenado y aquí hay un viewer para poder verlo entonces debería tener un una función en read que me permite ver este valor segredo vamos a ver aquí yo en el voy a read contract ajá aquí está el el valor segredo entonces aquí está el valor segredo yo le mando aquí y vamos a ver qué pasa y y ya entonces yo mandé estas dos transacciones vamos a ver lo que qué pasó qué pasó con esto todavía es lenta sí todavía es lenta cuando yo tendré los puntos yo podré verlos aquí en argent x y básicamente el objetivo del tutorial es básicamente esto es son ejercicios que son súper sencillos en el inicio y después al final son un poco más complicados porque tú realmente tienes que buscar dónde están almacenados los dados cómo recuperarlos y esas cosas así y pero están hechos para que cada uno el siguiente siempre es fácil entonces si ustedes hacen el el 8 ya va a ser difícil pero si lo hacen en la orden el 8 va a ser fácil si es después del 7 y este tutorial les dará a ustedes una visión de cómo se escribe el Cairo y de a qué parece el Cairo y van a ver que no es tan difícil escribir en el Cairo y lo bueno y lo bueno de esto es que no tienen que instalar cualquier cosa en su computadora no tienen que escribir código es como es leer código puro nada más no hay que instalar cosas entonces es súper fácil iniciar con esto entonces aquí le mando el url porque me parece interesante y ahora vamos a ver el un otro workshop aquí hay dos otros que me yo creo que van a interesar a ustedes son el ERC20 y el ERC721 estos dos tutoriales básicamente le van a explicar a ustedes cómo desplegar un contrato en Startup y modificarlo para que sirva a ustedes entonces estos son un poco similares en el sentido que ustedes van a colectar puntos en Arjoinks pero son un poco distintos en el sentido que como ustedes van a tener que escribir código hay que corregir su código entonces aquí hay un contrato que es un evaluador y ustedes van a tener que hacer dos cosas primero es como un poco como en la universidad como si él fuese el asistente del profe primero tienen que llamar una función que se llama submit exercise que es básicamente la misma cosa que mandarse dar su copia al asistente el profe diciendo mira aquí está mi trabajo y él lo recibe y después una vez que lo submitieron tienen que llamar estas funciones para decir mira correja esta pregunta y aquí lo que pasa es que en esta por ejemplo en este ejercicio lo el evaluador va a leer la dirección del smart contract que ustedes desplegaron y llamar varias preguntas sobre y llamar varias funciones sobre su smart contract para ejecutarlo y verificar que funciona correctamente o sea aquí ustedes tienen una manera inmediata de tener un feedback sobre lo que funciona o no funciona en su smart contract y cada vez que una pregunta es correcta ustedes pueden tener puntos que están aquí ok y básicamente el objetivo de estos dos tutoriales el ERC 20 y el ERC 7 21 es en el ERC 20 ustedes tienen que modificar un ERC 20 para hacer una ICO y en el ERC 7 21 ustedes tienen que modificarlo para hacer un registro de para animales donde los animales pueden nacer mojer y morir y y básicamente como como hacer el Mint y el Burn de NFT y eso es estos dos tutoriales realmente les aprenderán como básicamente cuando ustedes van a querer hacer una aplicación en Stark net ustedes van a necesitar estas briques básicas y tenemos un cuarto que me parece súper interesante también que explique cómo el messaging bridge funciona en Ethereum en Stark net se explica cómo se hace para mandar un mensaje desde Stark net hasta Ethereum y desde Ethereum hasta Stark net y eso es y este es un poco más avanzado pero realmente les permitiera ver la ventaja que puede ofrecer Stark net porque este mecanismo de bridge es muy 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 potente permite describir aplicaciones cross chain súper potentes y eso son estos cuatro tutoriales que nosotros tenemos y yo aconsejo a ustedes de hacerlo si ustedes no consiguen hacer una pregunta no se queden parados váyanse a nuestro discord hay un link aquí yo también voy a poner el link en el chat para que lo vean y y aquí hay muchas personas disponibles para responder su pregunta es más fácil si ustedes la pregunta en inglés pero si hay si necesitan algo pueden hacer su pregunta en español hay también muchas personas hablan que hablan español y si me taggean yo respondo su pregunta eric está preguntando se puede hacer composability en start net si se puede hacer composability entre contractos que están en start net y se puede con el messaging bridge llamar contractos de l1 l1 por l2 o sea tú puedes manipular liquididad que está en l1 desde el l2 eso es súper interesante tú puedes escribir una aplicación donde los músculos la liquidez es en l1 los activos están en l1 pero están dirigidos por la cabeza que está en l2 por la governance por cualquier mecanismo de decisión y las decisiones están tomadas no costan mucho dinero en l2 y están mandadas al l1 para ejecución y manipular los activos eric pregunta se puede integrar con otras redes compatibles con evm teóricamente sí ahora en los hechos hacer esto pide una infraestructura bien grande y nosotros no nos enfocamos en esto ahora tenemos mucho muchos muchas cosas muchos features muchas funcionalidades que queremos entregar antes de pensar a meterse en otras cadenas pero en teoría sí se podría ir muy fácilmente en otras cadenas evm y en otras cadenas que bueno si ellos permiten verificar los las pruebas que no es muy difícil se podría meter en otras cadenas y eso es yo ya les expliqué quería también decirles lo siguiente si el Starknet es algo que les interesa no duden en contactarme yo estoy súper feliz de organizar talleres estos cuatro talleres cuando los hago usualmente hago talleres de como una hora donde explico bien cómo hacer los ejercicios y para que las personas puedan empezar y entonces sería un gusto hacerlo si ustedes quieren organizar yo sé que ustedes son un poco alrededor de América Latina organizar meetups y hablar del Starknet estamos súper felices de ayudar a ustedes a organizarlo mandar como stickers t-shirts o apoyar a ustedes para como pagar para un lugar para hacerlo esas cosas y quiero también mencionar que tenemos no tenemos un programa de grants que es público pero si apoyamos a los builders en nuestra red si ustedes están interesados en construir alguna cosa por favor mándenme un mensaje y estaré feliz de hablar con ustedes para entender cómo podemos apoyarlos y es esto Raymond pregunta muy interesante la ponencia la verdad sí a mí me interesa también les comento que hace unos meses he creado un grupo en facebook sobre el proyecto tera donde compartimos información del mundo cripo en general y de ese proyecto entonces si ustedes están interesados entera pueden ir al grupo de Raymond y Raymond si te interesa potencia venga al grupo de Starknet es muy interesante también jesús pregunta veo que algunos repositorios están hechos en python que tanto se utiliza este lenguaje en desarrollo de Starknet super buena pregunta jesús aquí te hago dos respuestas la primera es que mira está escrito python a causa de esto en el kit attribute los los contractos en cairo tienen la extensión punto cairo y kitab no reconoce el lenguaje cairo pero cairo es un poco la sintaxis es un poco parecida a python entonces nos gustó esta presentación y entonces dejimos a a con este pequeño file que trate los puntos cairo de la misma forma que trate python por eso le reconoce como python ahora tu pregunta también es interesante porque la el engine de starknet y de starkx está escrito en python o sea como les expliqué cairo es un lenguaje que está ejecutado sobre una herramienta matemática una un lenguaje de programación clásico las instrucciones se compilan hasta instrucciones de tu computador que son como en binario sabes son instrucciones de tu de tu cpu pero cairo se compila hasta instrucciones sobre un espacio matemático sobre curvas matemáticas entonces es una una diferencia fundamental y es por eso también que necesitamos cairo y no podemos utilizar cualquier otra lengua o cualquier otro lenguaje necesitamos un lenguaje que compila hasta instrucciones sobre un dominio aritmético y no un dominio booleano ahora escribir esta máquina que a partir de estas instrucciones generar la prueba esto está escrito en python es también una cosa que queremos mejorar a largo prazo esto probablemente lo haremos en rust porque hay mucha como es mucho más performante python es súper bueno para ir rápido cuando escribes código pero cuando el código corre no es muy rápido eso es alexis pide el cambio de proof of work a proof of stake afecta a starknet no no nos afecta starknet funciona hoy o sea no necesitamos más de la parte de heteron para llegar a una escalabilidad súper grande entonces estamos mirando a lo que está pasando claro pero no necesitamos más la red heteron ya está lista para nosotros nosotros tenemos que adicionar funcionalidades pero pero eso sí no va no va a afectar a nosotros mucho y bueno mira miren creo que yo acabé con mi presentación yo una vez más les digo muchas gracias fue siempre es una honra tener tiempo de cerebro disponible especialmente tiempo de cerebro disponible de personas que tienen que están con talento entonces muchas gracias por el tiempo que me dieron y espero ver ustedes en nuestra red hay muchas tierras por conqueror y muchas aplicaciones bacanas y chévere para desarrollar y les espero muchas gracias Henry estuvo impresionante muy enriquecedor la verdad es que estamos como decimos acá en Argentina estamos manija quedamos así con ganas de empezar a acodear ya tenemos dentro del equipo de Bion ya tenemos varias personas interesadas en empezar a programar en Cairo así que vamos a estar en contacto voy a estar en contacto con Uri y le voy a ir contando a medida que van surgiendo developers que de repente ya están listos para empezar o con ganas de empezar así que les vamos a estar avisando estuvo muy buena la presentación te felicito y nada estamos en contacto bueno muchas gracias nos vemos un abrazo chao